... ¡Vamos, papá! 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 ¡Vamos! 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 ¡No pasa Loro! 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 ¡No queremos que somos verdes! 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 ¡Corre! 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 que se repita, que se repita, otra vez la música grita, que se repita. ¡Bien! 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 ¡Defensiva, duro, duro! ¡Defensiva, duro, duro! ¡Defensiva! ¡Defensiva, duro, duro! 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 ¡Defensiva, duro, duro, duro! ¡Defensiva, duro, duro, duro! ¡Defensiva, duro, duro, duro! ¡Defensiva, duro, 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 duro! ¡Defensiva, duro, 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 du ¡Gracias! 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 No sé dónde nos entregamos, quizás es mi papá. Vamos a agarrarse. 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 ¡Vamos, vamos! ¡A la bola, como está la bola! ¡Dale, Roberto! ¡Vamos, vamos! ¡Defensiva! 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 ¡Viva! 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 ¡No te paren que ya vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Tontos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Vamos! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Defensiva, duro, duro, duro! ¡Defensiva, duro, duro! ¡Defensiva, duro, duro, duro! ¡Defensiva, duro, duro, duro! ¡Defensiva, duro, 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 duro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.